Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las novedades del mes de junio. En esta ocasión quería comentaros algunas de las novelas que salen a la venta durante el mes de junio. Al igual que en el mes de mayo tampoco son muchas novelas, aunque sí que salen bastantes cosas. Hay un par de reediciones, algunas de ellas sí las vamos a mencionar aquí, pero otras sencillamente no son algo que me apetezca leer. Una cosa que le pasa a la gente como yo, que sigue a gente que suele reseñar sobre todo publicaciones estadounidenses e inglesas, es que hay muchas novelas muy jugosas que tienen muy buena pinta, de las que se habla muy bien, que te entran por los ojos, pero como no llegan a España o tardan la vida en llegar a España, pues al final te olvidas de ellas. Y esta de la que os voy a hablar, Everless, la publica PAC, el sello juvenil de ediciones Urano, durante el mes de junio en España. Everless es una novela tipo que entra por los ojos al 100% porque la portada que tiene es muy gráfica, muy exclusiva. Tiene unos tonos que me llaman mucho la atención ya desde un primer momento. Es la primera entrega de una biología y trata sobre una jovencita cuyo padre se está muriendo. En un mundo en el que el tiempo se utiliza para comerciar, es una moneda de cambio. En general es el típico tipo de libro que sí puede estar muy bien, que me llama mucho la atención porque me ha entrado por los ojos, básicamente. Así que si habéis leído algo acerca de la novela y os ha llamado la atención, contadme abajo en los comentarios qué os ha parecido. Yo la verdad es que no tengo muchas expectativas, pero sin una biología, o sea, me parece muy interesante y muy amena este tipo de lectura. Y ahora vamos con algo muy jugoso. Durante el mes de agosto se estrena la película de Mentes Poderosas, película basada en las novelas de Alexandra Breitken. Están publicadas en español y la editorial RBA, el señor Molino, ha decidido hacer una reedición. Inspirada, obviamente, en la reedición que, con motivo del externo de la película, se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Los títulos de la serie conforman una especie de tríptico. Cuando se publicó la tercera parte en inglés, me quedé como diciendo, o sea, esto tiene un ritmillo. ¿Qué sucede? En inglés hay publicada una especie de novela corta, companion, entre medias. Hay un poco más de material y entre todos hacen una especie de composición que os dejaré por aquí en una imagen para que lo veáis. Y es muy gracioso. Esto en España no va a pasar, pero sí que vamos a tener las portadas nuevas de la serie. La verdad es que no es tan habitual encontrarse con este tipo de lavados de cara. De todas formas, esta editorial, este mes, o sea, se lo está pasando genial. El día 14 sale a la venta esta reedición de Mentes Poderosas, pues eso, con motivo del estreno de la película. Pero tiene un par de novelas más. Una de ellas no es del tipo de novela que a mí me apetecería ahora mismo. Pero unos cuantos días después, el día 21 de julio, sale a la venta lo que viene siendo mi existencia, básicamente. Hace unos meses yo subí al canal la videoreseña de Amanecer Rojo, la trilogía de Pierce Brown. En los comentarios hablábamos del spin-off o la nueva historia basada en el mismo escenario que Amanecer Rojo, pero con otros personajes y una nueva trama. Decíamos que, bueno, que estaría muy guay que llegara a España Iron Gold, que es el título de la primera parte de esta nueva trilogía dentro del universo de Amanecer Rojo. Para mi sorpresa, hace unas semanas me di cuenta de que Molino ha decidido traer a España Iron Gold. Y este 21 de junio sale a la venta en España la primera parte de esta nueva trilogía de Pierce Brown. Así que... ¡Sin palabras! O sea, estoy encantadísima con la perspectiva de poder leer, y además en español, una nueva novela de Pierce Brown. Y creo que hasta ahora ha sido un autor que lo ha estado haciendo muy bien, que ha estado trabajando muy bien en la literatura juvenil y ha aportado bastante. Y creo que una de las cosas que siempre me ha sorprendido de esas novelas, a pesar de que las he leído con una dilatada distancia temporal entre libro y libro, siempre me ha sorprendido mucho que como que haya llegado siempre un poco más allá en la literatura juvenil, y aunque ahora mismo hay muchos autores que van en esa misma tendencia, que ya en la literatura juvenil se difunde bastante con la simple fantasía o la simple ciencia ficción, siempre lo ha llegado un poco más allá. Siempre ha tenido unos personajes muy trabajados y bastante bien cohesionados con la base de la historia, y que sobre todo que tiene un planteamiento que no es el típico planteamiento de ciencia ficción y le pone bastante más corazón a la ambientación de lo que cabía esperar en una novela juvenil. Espero encontrarme con otro personaje tan intenso como el Amanecer Rojo, y con una trama igual de impactante y sorprendente. Me encanta Pierce Brown y me parece fantástico que llegue una nueva novela de la autora de España. Espero que estéis igual de emocionados que yo. O sea, Twitter es nefasto para mi existencia. Ya os lo he comentado alguna vez. Total, que a través de Twitter he estado viendo cómo se ha ido gestando de la publicación de la segunda parte de Neheim. Neheim es una novela que se publicó, creo que hace ya un par de años, se publicó Fantasy. La verdad es que yo no he oído otra cosa que no sean fantásticas opiniones de la novela, pero nunca terminó de llamarme la atención. Y ahora, gracias al hecho de haber ido siguiendo a través de Twitter el proceso de ultimación de detalles, cuando he visto la fecha de publicación, he dicho, vamos a tenerlos en cuenta a la primera y la segunda parte de Neheim para leerlas en un futuro. Contadme abajo vuestras opiniones porque la novela tiene bastante tiempo, estoy segura de que alguno de vosotros la habréis leído. Tendréis ganas de conocer la segunda parte, cómo continúa la historia. Yo la verdad es que no tengo muy claro si es o no es el tipo de novela que encajaría conmigo, pero me llama muchísimo la atención, sobre todo después de haberme metido sin que me lo pidiera, pues dentro de esta zona de confort extraña que ha creado la autora a través de su comunidad de Twitter. Espero poder echar un vistazo en algún momento y si finalmente lo leo, pues como siempre os lo terminaré contando por aquí porque ya sabéis que soy una bocaza. Pero hasta entonces sí que me gustaría que me comentarais abajo vuestra opinión sobre la novela, qué os pareció en su momento y qué os esperáis de esta segunda entrega. Creo que con estas series hay que comprometerse porque son como muy de fandom, muy de hardcore. O sea, hay que comprometerse con ellas y claro, ya es como una decisión muy importante. Otra serie que se publica también durante este mes de junio es la tercera parte de Justicia Auxiliar, Misericordia Auxiliar, la trilogía de Unlade. Justicia Auxiliar la tengo en inglés. No la he leído porque tengo varios libros en inglés que no he leído porque leo muy poco en inglés últimamente. Sí que es una novela que me llamó bastante la atención en su momento, que he ido dejando pasar y como no tengo en mi poder los ejemplares, pues oye, pues tengo otras cosas que están sin leer. Entonces no la he ido teniendo en cuenta. Sí que es cierto que ahora sale la tercera parte de la trilogía y es como está en posición perfecta para que nos lo planteemos en serio. Están publicadas las dos primeras novelas en español, ahora en junio saldrá la tercera parte, no sé si harán algún tipo de reedición o lavado de cara para las dos primeras entregas. Tengo mucha curiosidad con esta trilogía, pero es una curiosidad ya de género. Esto es como un clásico porque esta mujer tiene muy, muy, muy buenas críticas, muchísimo respaldo por la crítica y tengo muchísima curiosidad. Sobre todo porque es el típico tipo de novelas que tendemos a dejar relegadas. No, nunca he terminado de investigar así en plan de ahondando en la trilogía de Justicia Auxiliar porque sé que es una historia que me gustaría leer en algún momento y ahora que está en español me lo plantearé de nuevo. Bueno, aquellos que seáis seguidores de la trilogía, por supuesto, os animo a que dejéis abajo vuestra opinión en los comentarios y si estáis a punto de terminar esa trilogía que sepáis que ya llega la tercera parte. Y ya está. Ya está, hemos terminado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado entretenido, que estas novelas os llamen la atención y que os animéis a dejarme abajo vuestros comentarios y vuestras impresiones sobre aquellas a las que conozcáis, hayáis leído o tengáis intenciones de leer. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.